Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión con la revierta de la tablet Honda V919 iDualOS una tablet que como siempre vamos a empezar con el unboxing de la misma como podéis ver aquí viene presentada en una elegante cajita donde se nos muestra la foto primer plano de la tablet una tablet que ha tomado el estilo prestado del iPad Air y como podéis ver es una tablet que la verdad os va a gustar mucho en esta revierta ya que a mi la verdad me ha fascinado tanto por su relación calidad precio ya que tenemos dos modelos uno de 32 gigas y otro de 64 que apenas hay diferencia entre uno y otro de 20 euros uno está por 123 euros y otro por 140 euros bien vamos a abrir la cajita como veis viene bien forradita para que la tablet no sufra ningún golpe en el transporte y bueno como veis aquí tenemos la tablet que es una tablet de 9,7 pulgadas con pantalla de retina ahora entraremos en las especificaciones del producto vamos a abrir la cajita y vemos como viene con un cargador el cable para transferencia de datos y cargarlo que es un micro USB USB y nos viene con el cargador chino así que hay que tener en cuenta esto y comprarse un adaptador de estos que nos va a costar apenas un euro si no no la vamos a poder cargar dejamos aquí el adaptador y nos viene con un manual, una guía rápida y nos viene esta pequeña etiqueta para comprobar que producto es original vamos a recoger la cajita y continuamos con la revierta de este terminal que ya os adelanto que os va a encantar bien vamos a empezar como siempre comentándoles como es el diseño exterior de esta sensacional tablet que su mayor peculiaridad es que es dual OS, es una tablet que cuenta con la instalación de Windows 10 y de Android 4.4 aunque actualizable y ya confirmado por onda Android 5.1 Lollipop bien como os digo tenemos dos modelos, el modelo de 32 gigas que es el modelo que vamos a analizar aquí en Android 6 y el modelo de 64 gigas yo si estáis pensando en compraros esta tablet os recomiendo que optéis por el modelo de 64 gigas ya que por apenas 140 euros en contra de los 123 de la de 32 gigas os va a dar mucho más juego como veis el diseño es muy parecido al iPad de Apple en el que como podéis ver en su frontal contamos con una cámara de 2 megapíxeles una pantalla Retina Display con una resolución de 2048 x 1537 o sea 36 píxeles y una medida una diagonal de 9,7 pulgadas una tablet muy llevadera y que la verdad el rendimiento está impecable y su relación que le da precio es imbatible aquí abajo contamos con el logo de Windows que a su vez es un botón táctil, un elegante botón táctil si le damos la vuelta a la tablet vemos como en su lado izquierdo no cuenta con ningún botón y en su lado derecho cuenta con el botón de power y bloqueo desbloqueo, aquí arriba, power, bloqueo desbloqueo y el volumen más menos y aquí contamos con un slot para introducir la tarjeta micro SD de hasta 128 GB si le damos la vuelta y miramos su parte trasera como podéis ver está construida en un elegante cuerpo de metal un cuerpo unibody de tan solo 8 milímetros de grosor y tan solo pesa 450 gramos sus medidas son de 239 milímetros por 169 por lo que os he dicho tan solo 8 milímetros de ancho como podéis ver en la parte de atrás tenemos el logo de Honda, este es el modelo color dorado y como veis aquí 32 GB el modelo como os digo es la Honda V919 Air Dual Ose aquí tenemos el altavoz, en la parte de aquí atrás tenemos el altavoz y lo dicho en la parte de arriba la cámara de 2 megapíxeles, contamos con dos cámaras de 2 megapíxeles su batería es integrada lógicamente como en casi todas las tablets y es de 7200 miliamperios que la verdad nos da un rendimiento excepcional bien pues vamos ya a lo que más nos interesa que no es otra cosa que ver la tablet en funcionamiento con su espectacular pantalla retina display de 9,7 pulgadas y una resolución de 2048 x 1536 píxeles como podéis ver aquí cuenta con una interfaz propia, un launcher que no cuenta con cajón de aplicaciones pero bueno esto como siempre os digo es tan sencillo como descargarse cualquier launcher y desde los ajustes habilitarlo sin mayor problema ya que nos lo permite el sistema operativo que lleva instalado como veis yo acabo de poner Google No Launcher que para mi es más bonito y más funcional y como veis la tablet tiene un rendimiento sobrado vamos a entrar por ejemplo en el test de AnTuTu que se lo he hecho hace bien poquito deciros que la tablet la estoy usando ya hace 5 o 6 días y la verdad es que estoy encantado con ella como veis ha sacado la nada despreciable puntuación de 46.679 puntos voy a ponerlo así que lo veáis bien 46.679 puntos una puntuación muy interesante teniendo en cuenta que esto es una tablet de 123 euros vamos a ir al ranking y vais a ver como la posición de la tablet está en el número 13 MyDevice V919 AirDualos 46.679 puntos recordad que es una puntuación muy pero que muy buena para una tablet de Android de este precio he probado tablet de otras marcas como por ejemplo LG la tablet de 10,1 pulgadas y ha rondado los 30.000 puntos no los ha superado vamos a info y vais a ver como la tablet es la Honda V919 AirDualos con la versión de Android 4.4.4 aunque actualizable a Android Lollipop ya os lo tengo que decir que está confirmada la actualización Android 5.1 Lollipop en cuanto a la CPU cuenta con la CPU Z3735F de Intel y la GPU Intel HD Graphics como veis aquí pone la resolución 2048 x 1536 y la cámara delantera de 1,9 megapíxel en cuanto a la RAM cuenta con 2 GB de memoria RAM y este modelo un almacenamiento interno de 32 GB que como es lógico es dual OS vamos a tener que repartirlo entre Android y Windows por eso os digo que si estáis interesados en esta tablet yo me compraría por 20 euritos más el modelo de 64 GB ya que vamos a estar sobrados el que opte por este modelo funciona perfectamente igual lo que vamos a tener que si o si utilizar una memoria de almacenamiento interno por lo menos aquí en Android para almacenar música y fotografías y documentos y en Windows para utilizarla como memoria del sistema memoria de almacenamiento del sistema ya que nos da la opción como veis aquí en Android nos quedan tenemos una partición de 6,30 GB de las cuales nos quedan unos 5 GB libres para instalación de aplicaciones y juegos por eso os digo de que yo optaría por la compra de la versión de 64 GB de memoria interna aquí veis el procesador que es un 64 bits aunque no está optimizado Android 4.4 para 64 bits de 4 núcleos y a 1,8 GHz aquí podemos ver la gráfica que cuenta con una densidad de píxeles de 320 píxeles por pulgada dos cámaras delantera y trasera de 2 megapíxeles y como os he dicho la batería de 7200 mAh que nos está dando unas 10-11 horas de pantalla con todas las conexiones activas y pantalla a su máximo nivel de brillo vamos a salir del test de Antutu y vais a ver como por ejemplo la tablet es más que suficiente para rodar la versión de Android 4.4, funciona a la perfección, no se ve ningún tipo de lag podemos abrir aplicaciones como por ejemplo nuestro Telegram vamos a ir al Telegram de Android 6 que ya contamos con la nada despreciable cifra de 1.105 miembros como podéis ver aquí, desde aquí vamos a estar al tanto de las noticias aparte que vamos a poder compartir, compartimos con vosotros habitualmente fondos de pantalla, aplicaciones en formato APK y bueno, música, etc, etc os aconsejo que si sois usuarios de Telegram os hagáis miembros del grupo de Telegram simplemente buscando Android 6 vamos a ir a la multitarea y como veis aquí tengo toda la multitarea la multitarea antigua y como veis funciona perfectamente para cambiar de aplicaciones vamos a probar un juego como por ejemplo DidEffect y vais a ver que la tablet está sobradamente para rodar cualquier tipo de juego Android aunque lo que os digo, un gran hándicap de la tablet es en el modelo 32 GB su escaso memoria de almacenamiento interno ya os digo por eso que si vais a optar por la compra de esta tablet que yo os la recomiendo personalmente, optéis por el modelo de 64 GB en Android 5.1 cuando reciba la actualización esto se va a arreglar ya que Android 5.1 nos permite mandar las aplicaciones a la tarjeta de memoria vamos a darle slot 1, vamos a dar a continuar y vais a ver como el juego se rueda perfectamente yo todavía no lo he probado, siempre suelo probar las cosas a la vez que hago la revief para que lo veamos a la vez vamos al modo historia, vamos a continuar sonido es bajito como en la mayoría de tablets y bueno, vamos a dar esta transmisión esperamos que se cargue vamos a andar y desde aquí vamos a girar como veis, los gráficos muy buenos como no podéis hacer de otra manera y vamos a ver si puedo pasar por aquí eh, que le he dado al disparar bueno, vamos a disparar ya podéis observar o yo diría que tengo alguno detrás que miedo me ha dado, eh el sonido este cuidado con este vamos a continuar están como en cámara lenta los zombies pero esto es de juego como veis como ahora se pone a velocidad normal como veis no causa ningún tipo de lag ni en la música ni en los gráficos y bueno, es un juego muy bueno que en esta tablet Android pues funciona perfectamente como no podía ser lógicamente no podía ser de otra manera ya vemos que es una tablet sobrada aunque ya os digo no me voy a cansar de decirlo que si estáis optando por la compra de esta tablet optéis por un poquito más por la compra del modelo de 64 GB ya que vais a salir ganando en espacio almacenamiento y en tranquilidad vamos a ir recogiendo las cositas vamos a ir para atrás a ver que este juego está muy bueno aquí no podemos entrar hasta la puerta cerrada tengo que seguir por aquí vamos a ir joder, cada vez corren malos zombies Dios mío me parece que me han matado bueno, ya os habéis hecho la idea vamos a salir a los botones vamos a ir a la multitarea lo hemos dejado ahí parado vuelvo a Telegram vuelvo al juego y debería seguir por donde está como veis aquí y bueno, lo dicho vamos a abrir un navegador para que veáis que tal navega en Android voy a ir a Google Chrome que ya me lo he bajado deciros que en principio viene con bastantes aplicaciones chinas la mayoría de ellas se pueden desinstalar excepto 3 o 4 que simplemente hibernando vamos a tener más que suficiente para como veis se ha cargado perfectamente Google Chrome que no tenía cerrado anteriormente y bueno, como veis la resolución de la tablet es excepcional el tacto que tiene el táctil es muy bueno y bueno lo dicho una tablet que la vamos a conseguir de manera muy baratita en la tienda en el enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo deciros que a mí me vino sin el Google Play instalado pero viene con todos los servicios así que si os viene esta tablet sin el Google Play simplemente vais a APKMisro y descarguéis la última versión de Google Play Store en este caso la 6.05 y la instalamos como cualquier APK simplemente instalar y ya funcionará perfectamente como podéis ver aquí podemos entrar directamente a la tienda de aplicaciones y sin mayores problemas descargar, loguearnos instalar aplicaciones sin mayor problema ya os digo que a mí me vino así la instalación de Google Play pero simplemente desde APKMisro nos descargamos el APK y como ya tenemos instalado de serie los servicios de Google y todo lo necesario pues ya vamos a empezar a poder a descargar nuestras aplicaciones favoritas para acabar deciros lo que lo que os he dicho todo el rato desde los ajustes vamos a ir a información de tablet y vemos como tenemos Android 4.4.4 con el IFWi versión 5.6.5 que esta es la capa de personalización propia que es más que nada el launcher si nos vamos a almacenamiento lo que os he venido diciendo todo el rato es que tan solo tenemos una partición de 6.30 GB disponibles para Android en la que todos están disponibles para la instalación de aplicaciones juegos y almacenar contenido multimedia documentos fotos etc etc por eso os digo que lo suyo sería adquirir la versión de 64 GB de todas maneras como veis yo tengo puesto una tarjeta micro SD de 32 GB en los cuales tengo disponibles tanto para Android como para Windows 26,84 GB que ya me es más que suficiente aunque desde aquí Android 4.4 a no ser que hagamos un truquito no nos va a permitir instalar aplicaciones en la tarjeta en la próxima versión que está confirmada que se va a actualizar sí que tendremos la oportunidad ahora simplemente vamos a reiniciar en Windows simplemente clicando aquí deslizando la barra de notificaciones por su parte derecha ya que si la hacemos por la izquierda tenemos acceso a las notificaciones vamos a la parte derecha y ya contamos aquí con el botón integrado para reiniciar cambiando de sistema operativo le damos la tablet se va a reiniciar y nos vemos ahora mismo cuando estoy reiniciado en Windows 10 bien como veis ya hemos reiniciado en Windows 10 y es donde a mi entender o por la forma que yo uso las tablets es donde le vamos a sacar más rendimiento a esta Honda V919 hay una tablet que en principio cuando la cuando reiniciemos en Windows 10 por primera vez seguramente o nos venga lo más seguro es que nos venga ya en inglés pero a mucha gente le ha llegado en chino para cambiar el idioma simplemente vamos a irnos a la configuración de Windows simplemente clicando aquí y aquí mismo ponemos configuración le damos para llamar al teclado y simplemente poniendo configuración o settings en el caso de que la tengáis en inglés nos va a salir esta pantallita donde desde hora e idioma nos vamos a ir a región e idioma y vamos a elegir el país o región España lógicamente y aquí tendríais inglés y chino que yo ya lo he borrado pues simplemente le daríamos agregar un nuevo idioma y descargarnos el idioma deseado una vez haya descargado para atrás para que lo veáis una vez haya descargado clicando en el propio idioma le damos a establecer como predeterminado como yo ya lo tengo no me da la opción por ejemplo en inglés veis que aparece simplemente es una vez ha descargado el idioma que tarda un poquito le damos a establecer como predeterminado reiniciamos la tablet y ya lo tendremos en idioma español aún nos quedaría por ejemplo el teclado si le damos a la misma opción de antes una vez tengamos el idioma español instalado le damos a opciones y de las opciones vamos a añadir teclado como veis yo ya tengo el teclado QWERTY español simplemente sería agregar teclado y descargarnos el teclado lo que queramos como veis la tablet para mi su mayor excelencia la tiene cuando iniciamos en Windows 10.1 es una tablet que funciona perfectamente en Windows 10 y es o sea en Windows 10 y es como un ordenador portátil es la misma interfaz que podríamos tener un ordenador portátil o desplazando desde aquí le vamos a entrar a los toggles esta especie de toggle lo vamos a poder seleccionar en modo tableta clicando esta opción ahora se nos pondría en modo tableta y sería como una tablet Windows 10 como podéis ver aquí se ve todo más optimizado para la tablet aunque como ya os he dicho yo prefiero la opción de verse como en cualquier escritorio de un ordenador si clicamos a las opciones de Windows vemos aquí como tenemos el nuevo menú de Windows 10 con los toggles aquí que los podemos modificar y poner cualquier icono y si nos vamos aquí a a sistema si mantenemos presionado le vamos a decir que nos diga las propiedades y vais a ver como es Windows totalmente original Windows 10 actualizado hace bien poquito y como veis aquí 2 GB de RAM el procesador de 32 bits y perfectamente activado vamos a irnos de nuevo a vamos a cerrar y como veis tenemos para la partición de Windows 7,44 GB disponibles de los 17,8 es suficiente aunque vamos a tener que siempre necesitar una tarjeta de memoria como veis aquí yo la tengo instalada y la tengo prácticamente libre tengo una de 32 GB y ya la tablet me funciona perfectamente por eso os he dicho muchas veces que si vais a optar por la tablet yo me compraría la versión de 32 o sea de 64 GB como veis es el escritorio normal de Windows desde el cual tenemos acceso a añadir más escritorios que es una nueva opción de Windows 10 y simplemente clicando en este icono vamos a pasar de un escritorio a otro vamos a tener varias aplicaciones abiertas y la aplicación o sea la tablet funciona perfectamente vamos a abrir un navegador de Google Chrome que lo he instalado por defecto viene con Internet Explorer pero bueno yo soy usuario de Google Chrome me va mucho mejor y vais a ver como es compatible perfectamente vamos a abrir YouTube y vamos a abrir YouTube se están cargando las pestañas que tengo fijadas vamos a cerrar el teclado y vamos a ver cualquier vídeo por ejemplo de Canal 2 6 que es el que tengo abierto para que veáis que va muy bien esta tablet y que es ideal para trabajar como un ordenador portátil por muy poquito precio deciros que es compatible con tiene Bluetooth 4.0 lógicamente y además tiene como veis a juego no aplauso a ningún tipo de era vamos a ponerlo a pantalla completa y los gráficos tienen el sonido vamos a recobrir el agua vamos a dar la vuelta y nos vamos aquí a llevarse la micro S que no la ha venido a lanzar la micro S deciros que este botoncito de aquí el del logo de Windows es un botón también es un botón táctil como veis aparecemos aquí a Windows ahora simplemente le damos al escritorio a ver si me deja y de aquí vamos a poder cambiar directamente veis como rueda en segundo plano perfectamente bueno el sonido en Windows es bastante mejor que en Android ya os digo que esta tablet está especialmente optimizada para rodar Windows 10 y es una experiencia de usuario muy buena vamos de nuevo a abrir el menú de Windows me voy a ir aquí y vamos a cambiar de escritorio mientras como podéis escuchar en segundo plano está rodando perfectamente el juego voy a cerrar el escritorio vamos a salir y vamos a ir para atrás lo dejamos ahí para que no nos moleste y bueno ya podéis ver que la experiencia de usuario en Windows es espectacular tenemos acceso a la tienda de aplicaciones de Windows para descargar el juego lo que queramos y para trabajar correctamente con todas sus aplicaciones la aplicación de correo la aplicación de calendario todo funciona muy pero que muy bien esta no la he abierto yo no suelo usar aplicaciones de Windows ya que la uso para escribir o trabajar y la verdad es que me ha estado funcionando muy pero que muy bien como podéis ver aquí la batería está ahora un 84% ya tengo un nivel de brillo el 50% y sin el ahorro de batería activado o sea activamos el ahorro de batería va a bajar el nivel de brillo y bueno nos va a durar la batería bastante más tiempo voy a cerrar esta aplicación y lo dicho una tablet Dual OS Android Windows 10 que para mi el mayor rendimiento la mayor eficacia la vamos a encontrar en Windows 10 por lo menos para mi gusto para mi manera de trabajar ya que para mi una tablet Android para trabajar todavía le falta alguna cosita como por ejemplo que sea capaz de rodar aplicaciones de Windows ya que la mayoría de usuarios necesitamos aplicaciones todavía de Windows para poder trabajar correctamente pero lo dicho si queréis optar a una tablet barata 123 euros 140 euros modelo 32 modelo 64 gigas sin duda con unos acabados sensacionales y un rendimiento espectacular esta Honda V919 Air Dual OS es una muy buena opción y un muy buen regalo para estas navidades bien para acabar este video review de la Honda V919 Air Dual OS deciros que arrancar o sea cambiar de Windows a Android es tan sencillo como la aplicación que nos viene instalada Win2And le damos y nos pedirá permisos de administrador decimos que sí y ahora simplemente le damos aquí a Enable y como veis aquí hay un botón vamos a enfocar un poquito más como veis aquí hay un botón que pone Switch to Android simplemente al clicar se va a apagar la tablet como veis está reiniciando y se va a iniciar perfectamente en Android simplemente tocando un botón igual que hemos hecho desde Android a Windows de Android a Windows bajando la barrita y ya se nos iniciará en Windows y desde Windows clicando en la aplicación Win2And vamos a reiniciar muy fácilmente sin tener que hacer combinaciones de teclas ni nada por el estilo vamos a iniciar en Android 4.4 aunque ya os digo que tiene actualización a Android 5.1 aunque antes de realizar cualquier actualización de Android de Windows podemos realizar las actualizaciones que queramos antes de realizar cualquier actualización de Android que la vamos a tener que hacer mediante la tarjeta microSD ya os adelanto y descargando el zip desde la propia página oficial de Honda los foros que hay disponibles vamos a tener que tener mucho cuidado ya que cuando instalemos una actualización nos va a borrar la partición o sea nos va a borrar el sistema operativo de Windows 10 o Windows 8.1 el que tengáis instalado nos lo va a borrar y vamos a tener que volver a grabar la imagen así que antes de realizar una instalación en Windows tener mucho cuidadito y mirar en foros especializados la manera de hacerlo ya que os digo según he estado leyendo la actualización se hace de manera manual y vamos a perder la partición de Windows la vamos a tener que recuperar con una imagen como veis vamos a bajar la barrita lo dicho simplemente clicando aquí en os switch vamos a cambiar de un sistema operativo a otro de una manera muy fácil ¡Gracias!